¡Suscríbete al canal! 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 plan tuneo exterior nada de prestaciones de motor, he procurado que no se fueran los anagramas de modelo me gusta ver ahí Camaro me gusta ver SS, SS y SS vale, había un sanchamiento más gordo todavía, pero nos quitaba lo de Camaro y he prefirido dejarlo así, de acuerdo el coche sigue siendo muy ancho, o sea que alucina, vecina, que pepino de coche no me importaría tener un coche de estos, tío en la puerta de casa no me importaría nada, tío además, al final, toque brillante lo ha alejado un poquito del diseño Mad Max pero está guapísimo, me encanta vamos a probarlo y no vamos a enrollarnos más así que vamos a empezar con la prueba del circuito de Pan City bueno, pues ya estamos aquí circuito de Pan City, como va siendo circuito de Pan City que es nuestra primera prueba de la mayoría de test que hago a los coches vamos a ver si somos capaces de tomar las curvas sin soltar el acelerador, no creo un poquito gira, tío un poquito gira, tío vamos a ver esta curva que llevamos muy embalado no va a ser un coche que bata récord de vuelta rápida me veo obligado a soltar un poquito el acelerador no gira ni de lejos como coches tan pepinos como el 4GT el Pagani o Porsche y cosas demás los coches clásicos americanos en este juego no son especialmente punteros son muy bonitos vienen de maravilla para carreras off-road pero no son ni de lejos los mejores coches para hacer todo se lo comen coches antiguos japoneses tipo Skyline y cosas de esas el Beetle, el Beetle corre que es una barbaridad no sé por qué el Beetle corre tanto el F40 que es antiguo también corre mucho tengo que soltar el acelerador vamos a probar no gira mucho tengo que soltar el acelerador sí o sí y llega a la entrada de la... bueno, con un poquito de freno va a que bajamos mucho la velocidad así conseguimos mantenernos bien normalmente con coches pepinos solemos llegar a 340 a la curva y este roza los 320 pero no llega tengo que frenar un poco hombre, el coche es rápido tiene una configuración de mare 400 de prestaciones por lo cual el coche corre pero desde luego es más rápido que el Mustang el Mustang clásico eso está claro pero no gira mucho el tío se podría haber hecho un poquito mejor practicando un pelín 1,40 tío no es un tiempo que se vaya a meter entre los mejores tiempos de mi garaje aún así, vamos a ver vuelvo a decir que no solo hay que jugar con el mejor coche del mundo pues no todo el mundo jugaría con el Porsche jugaría con el Pagani jugaría con el McLaren que ha sacado ahora que si pagas 5 pavos te dan un coche que está a la altura de RSR o casi casi entonces al final lo bonito de este juego es probar todos los coches y realmente la gran mayoría de coches quitando el tope de renos y cosas de esas son altamente configurables altamente eeeh útiles y buenos para correr con ellos o sea que tampoco hay que volverse loco la gracia de este juego es probar todos los coches o casi todos y esa es mi idea vale vamos a probar la prueba en parado a ver que tal un poquito más mira como suena tío en parado el coche me encanta el sonido de los V8 americanos clásicos es especial tío bueno no estoy del todo enderezado ¿no? vale empezamos a ver si conseguimos pasar de los 220 hostia 222 tío que bueno chaval que bueno tío en esta prueba he sacado más tiempo que el que el Aston Martin este descapotable que nos han regalado tío que maravilla bueno vamos a probar última última prueba y mi favorita la de debajo de el radar debajo del tren a ver que tal a ver cuánta velocidad punta alcanza esto vale pues ya estamos aquí última prueba de la tanda de test una velocidad alta sería 320 en adelante ya sería ya sería mi alto no creo que lo alcancemos de todas maneras deciros que lo divertido de este coche es conducirlo porque culea te metes en las curvas con el freno de mano como si fuera una película de estas antiguas es muy divertido de conducir estos coches aunque el coche que más me gusta conducir es el M3 del Moto 4 3,6 tío que poquito que poquito también estoy utilizando una alimentación que era de tornillo puede ser entonces a lo mejor con un doble turbo o algo así sería un poquito más rápido vamos a repetirlo a ver si conseguimos hacer más de 3,6 que es muy poquito ahora son coches pesadotes son coches los antiguetes lo que mola de este coche aparte del diseño es como se maneja es una mola es súper divertido y creo que en vez de ponerle los neumáticos de competición con el logotipo de la bandera yo le pondría el yo le pondría el de bandera con volante o incluso probaría los de exhibición a ver que tal va oye la rayita de la sombra que claro como culea tanto de principio si eso no lo hacemos bien pueden ser unos cuantos kilómetros más que a veces se mete orta a la izquierda a veces a la derecha vamos a ver si estamos listos a ver si conseguimos superar los 306 me parece un poco 309 vale no gusta me lo quedo bueno pues he hecho todas las pruebas todo el circuito Pan City aceleración en corto aceleración en largo el coche va guay es perfectamente alto para pasaros carreras y echaros unas risas con vuestros amigos el coche es precioso para los que nos gustan los coches así americanos la parrilla delantera así cerrada me parece simplemente brutal pero brutal así que no sé poco más que decir hasta aquí la prueba de hoy espero que las hayáis gozado con el vídeo tanto como he disfrutado yo probándolo tuneando y todas esas cositas como siempre espero veros en el próximo gameplay y poco más que decir adiós